1, 2, 3, 4 La gente me sigue diciendo Que vivo borracho y loco por ti Hoy no me siga creyendo Estoy enfermo cuando es así La gente me sigue diciendo Que vivo borracho y loco por ti Hoy no me sigas alejando Estoy enfermo cuando es así Hoy me apagas en la luz Tú me dejas esta cruz Que sigo aquí atrapado Detrás de tu juventud Me sentiste una trampa A él fui inevitable Y sigo aquí atrapado No quiero nadie que me salve Es así Gané, perdí, jugué todo por ti Es así Lloré, bebí mil noches sin dormir Es así Me he convertido en un adicto a ti Es así Definitivamente adicto a ti La gente me sigue diciendo Que vivo borracho, que vivo borracho y loco por ti No importa que todos sigan creyendo Estoy enfermo, que vivo borracho y loco por ti Estoy enfermo, que vivo borracho y loco por ti Estoy enfermo, que vivo borracho y loco por ti Es así Gané, perdí, jugué todo por ti Es así Lloré, bebí mil noches sin dormir Es así Me he convertido en un adicto a ti Es así Definitivamente adicto a ti Tú me embrujaste poco a poco Me fui volviendo un loco Y ando perdido en la calle Mostrando a todos tus votos Para vivir contigo Tendría que ser un santo Yo no he perdido la fe Sigo esperando el milagro Es así Gané, perdí, jugué todo por ti Es así Lloré, bebí mil noches sin dormir Es así Me he convertido en un adicto a ti Es así Definitivamente adicto a ti Me dicen los amigos que he cambiado Lo dice la señora del mercado Me dice que estoy flaco y acaba Pero eso no me quita lo bailar Me dice mi mamá cuando voy a desayunar Me dicen mis amigos que me quieren ayudar Que baje la nota con esa loca Baje la nota La gente me viene y me sigue diciendo Que vivo borracho y loco por ti Es así Es así Es así Es así Es así Apóntalo, papá Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh